Hola, hola, Darnings. Acapulco Shore se ha convertido en una de las producciones más populares de México y su temporada 8 promete mantenerse a la altura de sus predecesoras, con altos niveles de polémica, toxicidad, alcohol, fiesta, peleas y un montón de degenere. ¡Comenzamos! Acapulco Shore, producido exclusivamente en México, muestra discusiones, triángulos amorosos y momentos escandalosos de los jóvenes seleccionados en el puerto mexicano. La identidad del elenco de Acapulco Shore para su prometedora primera temporada fue revelado durante la transmisión de la ceremonia de los MTV Video Music Awards en 2014, que se llevaron a cabo ese año en agosto en California. El programa se colocó como el segundo más visto en Colombia en audiencia de 18 a 24 años y en México triplicó el promedio del índice de audiencia del canal MTV. Además de generar trending topics en todo México, Colombia, Venezuela y República Dominicana. También es uno de los más vistos en línea, con más de 100.000 reproducciones por episodio. Además, luego de las grabaciones en donde no tuvieron permitidos los teléfonos ni el acceso a las redes sociales, los jóvenes durante la transmisión del programa han logrado tener un contacto con el público, lo que le generó más de 65.000 seguidores a cada uno. La primera temporada se estrenó el 27 de septiembre del 2014. Tuvo un total de 12 episodios que fueron transmitidos los sábados por MTV Latinoamérica a las 8 de la noche, horario de México. Luego del éxito de la primera temporada en países como Colombia, Venezuela, Paraguay, República Dominicana, se confirmó que habría segunda temporada de este reality. El reparto fue el mismo de la primera temporada, a excepción de Joyce e Islas, que dejó el programa voluntariamente. En su lugar entró Brenda Zambrano. MTV Latinoamérica anunció el 18 de marzo del 2016 la tercera temporada del programa. Su estreno se confirmó para el día martes 17 de mayo del mismo año, en el mismo horario de las temporadas anteriores. Brenda Zambrano no regresó al programa, aunque apareció en una cápsula durante el estreno de esta. Se anunció la cuarta temporada el 11 de enero del 2017, que fue estrenada el 11 de abril del mismo año. Los escenarios de grabación en esta temporada serían la Riviera Maya en México y la Ciudad de Medellín en Colombia, saliendo por primera vez en su historia de México. En esta temporada se presenta por primera vez a cinco nuevos miembros del reparto. Víctor Ortiz, Alexia Larios, Antonio Tiburcio, Gabriela Ruiz, quienes fueron parte de Acapulco Short Nueva Generación. Fernando Lozada y Dania no volvieron al programa. Manuel Tadeo Fernández regresó más tarde al programa y contó con el breve regreso de Brenda Zambrano. La quinta temporada se estrenó el 17 de abril del 2018. La sexta temporada se estrenó el 30 de abril del 2019. Por primera vez en la historia del programa, a pesar de que sus participantes abandonaran el programa, a estos se les siguió presentando como principales. La séptima temporada se confirmó el 19 de febrero del 2020. Fue grabada en Mazatlán. Se estrenó el 2 de junio de ese mismo año. Cuenta con una temática basada en los carnavales de Mazatlán. La temporada contó inicialmente con 15 episodios, pero debido a la polémica creada por MTV, se extendieron a 17. El 4 de marzo, MTV reveló el elenco. Brenda Zambrano y Fernando Lozada no volvieron al programa. Durante la rueda de prensa se confirmó la participación de Ignacia Michelson. Más tarde, la participación de Fernando Moreno, Talía Loaiza, regresó por segunda vez al programa. La octava temporada se confirmó el 18 de enero de este año, luego de que la página oficial de Instagram del programa anunciara la nueva temporada y el ingreso de nuevos miembros del reparto. El 10 de marzo se anunció que Acapulco de Juárez sería el escenario de las grabaciones. Incluía a los nuevos miembros del reparto Alba Cepeda, Benny Falcón, Diego García Sela, Eduardo, El Capitán, Jackie Ramírez y Jayle Castellanos. También cuenta con la participación de Charlotte, Diana y Matius. A unos días del estreno de la nueva temporada del famoso reality Acapulco Short, programado para este 27 de abril, MTV compartió el tráiler oficial de la nueva entrega de una de las casas más polémicas de la televisión. La nueva temporada del reality se desarrollará de nueva cuenta en Acapulco y contará con invitados musicales especiales de Argentina y Brasil. Nuestro mayor valor en esta vida es la insolencia. Se escucha decir a Karime para abrir una nueva temporada de fiesta, alcohol y descontrol. Aunque esta vez es la única integrante original del programa, pues Manelik, Yawi y Fernando Caballero, el potro, confirmaron que no participarán. También se dejó entrever un adelanto de la personalidad de los nuevos integrantes, como Jayle, la primera mujer transgénero que participa en el reality, así como Alba Cepeda, entre otros. También están presentes Ignacia Nacha Michelson, que en la temporada pasada protagonizó una de las peleas más icónicas de las dos integrantes que no participarán en esta nueva edición, Fernanda Moreno y Dania Méndez. En total serán 12 personalidades provenientes de estados como Sinaloa, Jalisco y la Ciudad de México, que veremos pasar los límites durante su emisión en una de las cadenas con más éxito de las últimas décadas. Si bien el breve adelanto solo muestra escenas de mucha fiesta y desconecte, MTV confirmó en los comentarios que habrá mucha más acción y polémica. En contraste con las emisiones pasadas, en esta ocasión se dejó entrever que, debido a la pandemia por COVID-19, la dinámica de la casa Shore cambió, pues por las medidas sanitarias y de seguridad, los integrantes no salieron de la lujosa casa y mantuvieron una cuarentena previa a las grabaciones. En una entrevista, Karim me compartió cómo fue la experiencia de las limitaciones que les dejó a los Shore la emergencia sanitaria. No salimos con gente, no había beso de 100, era todos contra todos en la casa. Cantina en la casa, no había más que perdernos al respeto en la misma casa. Sin embargo, esto no fue problema, ya que la casa elegida para esta ocasión es una mansión con antro y salón propio, en donde el elenco más famoso de MTV realizó las más grandes fiestas y donde acudieron invitados especiales que visitaron México desde Brasil y Argentina. A pesar de la salida de los más antiguos Shore, esta producción ha puesto muy grandes expectativas por el nuevo elenco y los fans se han mantenido expectantes ante las nuevas polémicas, que aunque aún no se ha estrenado la temporada 8, ya se encuentran al centro de los reflectores. Existe la duda entre el público de si esta ocasión, si se terminara todo el programa sin censura, ya que Dania Méndez destapó hace unos días que la cadena recortó muchos de los violentos enfrentamientos que caracterizan el programa. A pesar de que las ausencias de Yagüey, Manelik y Potro dejan un hueco, esta temporada ha dejado pistas de que seguirá habiendo mucho de qué hablar a partir del 27 de abril a las 10pm por MTV. En cuanto tengamos más detalles sobre esta última temporada, te lo haremos saber. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartir este y el resto de contenido que tenemos para ti. Nos vemos pronto, darlings. Chao. Chao. Chao.